¿Sabía usted que las caries pueden salir desde temprana edad? La mayoría de ellas aparecen producto de una alimentación muy alta en contenidos grasos y azúcares. La carie dental en sí es la destrucción de los tejidos dentarios provocados por los ácidos que las bacterias desechan al alimentarse de los residuos de comida. Entonces la carie en sí es asintomática cuando está en el esmalte, no duele, ya duele cuando avanza a dentina, al nervio. Entonces ahí eso es lo que es la carie dental. Hay varios tipos de caries, hay caries en la corona, caries radicular, caries en una misma muela pero en varias zonas proximal por donde masticamos. La carie en sí depende de lo que es, o sea, tiene muchos factores que hacen que ella se dé. Según la cirujano dentista Helen Tijerino, las caries se deben tratar a tiempo o de lo contrario podrían ocasionar la pérdida de una o más piezas dentales. Por lo menos el hábito de higiene, si es deficiente, si la persona no se cepilla por lo menos dos veces al día, entonces la carie se provoca. También la anatomía del diente, si tiene surcos profundos, fosas profundas, ahí se acumulan muchas comidas y ahí se va a provocar la carie. Lo otro que provoca es la dieta en sí, alimentos pegajosos, alimentos azucarados. La carie puede aparecer en niños, más que todo por lo que ellos tienen una dieta muy pegajosa, muy frecuente los que son los dulces, también aparecen en adultos, a cualquier edad puede aparecer. Una limpieza bucal adecuada, las visitas periódicas al odontólogo y una dieta baja en azúcares podría prevenir la aparición de caries. La carie puede ocasionar dolor, ocasionarle dolores porque ella está afectando el nervio en sí, entonces si no se trata a tiempo, ella va a hacerse un tratamiento más caro que puede ser endodoncia o puede perder la pieza. O si se infecta eso puede provocar una infección ya sea en el corazón que se llama endocarditis bacteriana o también hasta a nivel cerebral y puede hasta perder la vida si no se trata a tiempo. Y en niños más que todo si no se trata a tiempo pues a veces los padres piensan es de leche, no importa, solo la pierdes, se la va a extraer, pero por lo menos esa pieza juega una función importante que es la de mantener el espacio del diente permanente. O sea, al sacársela el paciente o el niño puede padecer de que después tengan que usar frenillo porque el diente no va a aparecer en el lugar correcto. Lo ideal sería siempre prevención, que son buenos hábitos de higiene, que te use una técnica de cepillado adecuada por lo menos dos veces al día, que usen pasta y enjuagues con flúor, que visiten a su odontólogo dos veces al año al menos, entonces para que él le chequee, le limpie las piezas, si no tiene caries que le haga aplicación de flúor para fortalecer el esmalte, remineralizarlo o si igual tiene surcos muy profundos, se pone selladores de fosas y fisuras, siempre preventiva. Si ya tiene instalada la carie, pues ahí ya sería restaurativo, más que todo hacerle sus restauraciones, sus calzas, evitar más que todo lo que es la carie y si ya está, pues tratarla con lo que es las calzas, las restauraciones de resina. La especialista también explica que en el peor de los casos, las caries pueden causar infecciones en otras partes del cuerpo, por ejemplo en la sangre e incluso afectar el cerebro, por lo que es importante tener sumo cuidado desde la aparición de las primeras piezas lentales. Elizabeth Reyes, VozTV.